Hola amigos, comerciales turbios número 3, hay muchos comerciales turbios para ver todavía En el video pasado me pegué el peor susto de mi vida con un comercial que te da un susto, que tenía un scream También vimos de marcas muy reconocidas como McDonald's, donde vimos al primer Ronald McDonald's Que era muy turbio y nada que ver a lo que es Ronald McDonald hoy en día Así que bueno, vamos a ver con quién nos encontramos hoy, con cosas turbias seguramente Y bueno amigos, quiero aprovechar también para avisarles barra contarles que el directo del último capítulo de Pixi va a ser este viernes Este viernes 14 va a ser ese directo que les vengo hablando hace un montón Sobre el último capítulo de esta serie de Pixi, donde vamos a terminar el hilo que veníamos leyendo en toda esta serie Pero seguramente igual no sea el último video de Pixi, por ahí vamos a seguir hablando sobre el Pixi Pero fuera de la serie digamos, no van a estar incluidos como capítulos de la serie Porque la serie se trataba sobre ese hilo, salvo que encontremos un nuevo hilo que aporte información, que tenga información nueva Y bueno, ahí abriremos otra serie, pero creo que no hay, creo que no hay mucho Si por ahí conocen alguno que tiene información nueva, que no hayamos leído, pásenlo y analizo la posibilidad de por ahí abrir una serie nueva Pero bueno, tranquilos que no se termina el Pixi, va a haber otros videos hablando sobre cosas del Pixi, pero fuera de la serie Así que eso, este viernes 14 a las 16 horas argentinas, les va a estar apareciendo por acá los horarios de los demás países Va a ser épico, porque va a ser el final de la serie, así que espero que se sume mucha gente Los espero a todos ustedes amigos, vamos a estar ahí leyendo el hilo, por ahí después de terminarlo Nos quedamos charlando un ratito, o vemos si pinta por ahí hacer otra cosa ahí en el directo Pero bueno, volviendo al video de hoy, antes de arrancar, los voy a invitar a que me sigan de mi Instagram Así más yo van a cumplir esa meta, llegar a los 10.000 seguidores A que rompan ese botón de suscribirse, para venirse a esta hermosa comunidad, a esta hermosa familia Y por último, a que activen la campanita, así les avisa cada vez que subo un nuevo video y no se pierden de ninguno Vamos a poner el set en modo turbio y arrancamos a ver los comerciales amigos Vamos a ver esta que se llama The Shooter Man, que la verdad que no tengo ni idea de qué significa, a ver ¿Qué es esto amigo? ¿Esto es un comercial? ¿Qué es esto amigo? No sé si es del año del pedo o si está hecha así a propósito ¿Mets? ¿Le ofrece? Ah, es una policía, una gaseosa se ve, o una cerveza, no sé qué es eso No, ¿qué onda hace pájaro amigo? Es turbia, es turbia, es bastante turbia, le vamos a dar un 4 de 5, porque me pareció bastante turbia Bueno a ver, esta es una publicidad de Apple de 1984, de la Macintosh, la primera computadora que sacó Apple A ver Me dijeron que es turbia Es como una secta, ¿no? Rara forma de publicitar la Macintosh Macintosh, perdón Y va a romper la cara La explosión Turbio amigo Y van a poder ver Por qué 1984 No se ve como 1984 No estaría entendido mucho de eso Pero medio turbio el concepto del comercial Le vamos a dar un 4 de 5 también, creo que va a venir bien 4 de 5 de turbio Siguiente, la video Versace por H&M Este me dijeron que está relacionado con el MK Ultra Una cosa así, vamos a ver Mmm, turbio esos ojos Están como clonando Mujeres Es de Versace, creo, la publicidad De la marca Versace La luz Amigo, es muy Es muy turbia Porque, o sea, tiene como Parece como muchos mensajes ocultos Da la impresión Como que están Tratando de dar un mensaje Un poco oscuro Ah, Versace y H&M Una colaboración Medio turbio Tipo, no entendí mucho Le vamos a dar un 5 de 5 Solo por el simple hecho de De que me explotó la cabeza Y es un video para ponerse a verlo A verlo, a verlo Y analizarlo, te digo Este es un comercial de Playstation De Playstation 3 específicamente Se llama Baby Commercial ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, amigo Demasiado turbio ¿Cuándo salió ese comercial? Esto es real Demasiado turbio ¿Por qué? ¿Por qué las lágrimas? Demasiado turbio No estoy entendiendo el concepto del comercial ¿Qué quiere decir? 5 de 5 Le damos 5 de 5 Porque es Bastante turbio Perturbador Y no quiero ni saber Cuál es el mensaje Que están tratando Bueno, tenemos otro comercial De Playstation Anuncio Sony Playstation Riqueza mental Mental Will De 1999 Se llama así A ver Está en español Hay otro A ver Ah, no, no Lo pone igual Pero en inglés Pará Lo grabaron en español Y en inglés Se ve el comercial Porque acá cuando movía la boca Estaba hablando en español Ah, no Que yo nunca he tomado parte en él Sí, sí, sí ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna Sí, sí Está claramente Está hablando en español Se ve que lo grabaron en español Y en inglés Le cambia la voz, amigo ¿Qué onda? Hablando en inglés Y en español Le cambia la voz Eh, turbio Turbio Le vamos a poner un 4.55 En grado de turbiedad Me pareció curioso Que lo hayan grabado En español y en inglés Este es un comercial De AXE Estamos viendo muchos comerciales De marcas conocidas hoy Se llama AXE Limpia tus bolas Comercial chistoso A ver Me lo pasaron Me lo pasaron como un comercial Turbo De marcas de sopa Solo no lo corta ¿Ves? Aún es muy limpio Bueno, ¿cómo pueden Clicar sus bolas Para que sean más divertidos Para jugar con? Bueno, finalmente hay un herramienta Que puede realmente Hacer el trabajo De marcas de sopa El detailler De marcas de sopa Pega sus bolas Pfff Alto doble sentido Amigo Puedo jugar con estos bolsos todo el día. Axe antes hacía comerciales bastante polémicos. Mitsu, dice la señora. ¿Puedes limpiar estos bolsos? Puedes limpiar estos bolsos aquí. Mira, limpia la superficie muy rápido. La vieja. Ven aquí, señor Hackerman. Mónica, ¿puedes ayudarme con estos bolsos malditos? Hank, el detallero de Axe te ofrece una locura. Re largo el anuncio, amigos. Dos minutos esto en la tele. Wow. Se ven como nubes. Increíble. No hay que limpiar esa cosa. Eres un verdadero campeón, Mónica. Si tienes bolsos que necesitan limpiar. Call ahora y puedes obtener un detallero libre. O solo... Che, alta esponja, amigo. Acá Argentina nunca llegó, creo. Es turbio, pero por el hecho del doble sentido que usaron. Yo creo que ahora sería algo cancelable este comercial. Bueno, le vamos a poner un 350 de 5 de turbiedad, por el hecho de ese doble sentido. Este es un comercial argentino de una marca de golosinas que se llama Bichiquen. Y este comercial en especial se llama Bichiquen pete. A ver. No podés, amigo. No le podés poner pete de nombre a la golosina. No podés hacer que el comercial haya nenes con de fondo una canción que diga me gusta el pete. Eh... Nefasto. Le vamos a poner un 5 de 5 de turbiedad porque es demasiado turbio. ¿Cómo le vas a poner pete a una golosina de nombre, amigo? No puedo creer. Onda, entiendo que viene del chupete, pero dale. Somos grandes. ¿Cómo le vas a poner pete de nombre? Ponele chup de última. Chupé. Bueno, chupé re turbio también. Ponele chupete entero y listo. ¿Por qué pete? Y bueno, hasta acá todos los comerciales que vamos a ver en este video. Vimos muchos comerciales de marcas reconocidas. Demasiado turbios. Acuérdense también que pueden dejar en los comentarios de este video comerciales para que vea en una posible parte 4. Si pasan una cantidad considerable de videos de comerciales, puede ser que haya esa parte 4. También si les gustó esta parte 3, déjenle un me gusta al video, así yo veo que les gustó y que quieren una parte 4. Y bueno amigos, acuérdense que este viernes 14 a las 16 horas argentinas va a ser el directo sobre el último capítulo de Pixay. Igualmente se los voy a estar repitiendo en todos los videos hasta el viernes. Porque por ahí el video de mañana lo ve alguien que no vio este video. Y bueno, si no lo digo en el video de mañana, por ahí no se entera de que el viernes es ese directo. Y bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Nos vamos a ver mañana con uno nuevo. Y nada, los amo. Gracias por el apoyo que me dan. Nos vemos y les chau. ¡Suscríbete al canal!